Estamos en Jubrique y vamos a celebrar hoy unas jornadas contra la violencia hacia las mujeres que surgen a partir del pacto de Estado que se hizo hace unos meses y que asignó a cada ayuntamiento del Estado español una cantidad de recursos económicos determinados para desarrollar iniciativas que de alguna forma afronten la realidad de la violencia hacia las mujeres que tenemos en nuestro país. La estructura es la siguiente. Tenemos a primera hora una sesión donde trabajaremos sobre todo qué sentido, por qué el feminismo dará respuesta, está dando respuesta a las situaciones de violencia. Sobre todo para comprender también que la violencia es una cuestión estructural y que la violencia física o moral hacia las mujeres es la punta del iceberg de todo un sistema violento estructuralmente y que forma parte de una sociedad patriarcal. Eso sería como el marco. Después vamos a dar paso a las dos y media a una compañera, que es sesóloga y terapeuta y que va a abordar la cuestión del cuerpo. Como el cuerpo, desde el empoderamiento del cuerpo podemos afrontar también la violencia hacia las mujeres. Es un taller más práctico y se centrará mucho también en el placer y en conocer bien nuestro cuerpo. Y después tendremos la comida y por la tarde nos pareció importante un taller que tuviera que ver con la construcción de la identidad de género, porque la identidad de género no es neutra tiene que ver con una sociedad, con unos elementos sociales y con unos elementos educativos y culturales que determinan cómo se construye nuestra sociedad y cómo queremos que Borja, que es el terapeuta que va a venir, y nos explique cómo esa violencia estructural de la que estábamos hablando influye también en la construcción de la identidad. Los objetivos de esta jornada son sobre todo eso, lo que hacía referencia antes, comprender por qué existe esa violencia. ¿Cómo funciona nuestra sociedad para que exista esa violencia? Comprender dónde están los elementos, identificar algunos de los elementos que provocan que exista la violencia y que finalmente se convierta en una violencia física, una violencia moral y una violencia hacia las mujeres. Y por otra parte también queremos crear conciencia sobre la importancia del movimiento feminista y de hacer parte como mujeres del mundo rural del movimiento feminista para dar respuesta a todo eso, porque solamente con la respuesta de los colectivos feministas, con el apoyo de otras instituciones y de los hombres que se quieren apuntar, por supuesto, podremos afrontar esta violencia hacia las mujeres fundamentalmente.